culosa oh si que pedo mi hermano estamos culosa por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un robux entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 robux entre diferentes personas y para participar dale like al video suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal y por ultimo haz un comentario en este video no olvides participar para tener una oportunidad de ganar si compartes el video tendrás mas posibilidades de ganar que tal amigos de youtube hey que tal guapos y guapas de roblox sean todos bienvenidos a un nuevo video aqui en el canal en esta ocasión chicos les traigo un video que me han pedido mucho muchos suscriptores me han dicho android trae como tener tapabocas en roblox trae como tener tapabocas en roblox y despues el dia de hoy chicos se los traigo y como les digo chicos me han pedido mucho de que quieren que les traiga un tutorial de como tener tapabocas en roblox incluso osea yo no sabia que estaba de moda pero miren osea aqui hay muchas personas tapabocas tapabocas osea y este es uno de los pocos jugadores que los tengo agregados miren por ejemplo tapabocas 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 osea todos tienen tapabocas tienen tapabocas tienen medio tapabocas y pues hay muchos que no tienen pero quieren tener tapabocas y el dia de hoy chicos les enseñare como ustedes pueden tener el tapabocas completamente gratis lo pueden ver en el titulo tapabocas mascara creo que tambien le dicen creo que le dicen tambien cubrebocas bueno ya saben chicos pues sean bienvenidos a este tutorial vamos a estar trayendo muchos tutoriales de como conseguir cosas en esta ocasión pues les toco les toco al tapabocas para que se suscriban todos los que no son nuevos osea todos los que son nuevos y no estan suscritos suscribanse y pues igual los que no son nuevos y no estan suscribidos al canal suscribanse que todos los dias estoy subiendo videos aqui al canal los invito a suscribirse esten pendientes de los videos que se vienen cosas bastante buenas y pues comenzamos con este tutorial para que ustedes consigan los tapabocas gente saben dejen su like y suscribanse en esta ocasión pues como les digo ahi igual tambien me pueden dejar en los comentarios que otro video les gustaria asi que pues nada dejen su like en este video vamos vamos los likes son gratis gente los likes son gratis y dejen su like ahi apoyan bastante pero bueno ya saben que tambien con los likes ahi ganan premios en el canal este como les digo chicos yo busque por todos lados incluso osea lo busque y lo encontre se puede decir osea busque la tienda de avatares y pues dije bueno como aparecen los cubrebocas y pues tu buscando buscando hasta que encontre que los cubrebocas se llaman mask mask y pues pueden ver que si pones mask aqui en el buscador te aparecen todos los cubrebocas eee y bueno dije bueno pues medical mask que vi osea busque medical mask y estos son los cubrebocas y son bien famosos estos cubrebocas en todos roblox hay muchos que los traen y pues creo que son los mas cool y pues creo que también son los mas caritos porque miren cuesta 40 robux y pues pueden ver otros cubrebocas que tienen diseño miren este tiene cadena este tiene dientes y vale menos este tiene estas letras chinas y vale menos este también tiene esto esta boquita y vale menos y pues hay de todo osea si tu te buscas pueden ver de que como los mas el valor promedio no supera los 40 robux pero pues estuve buscando chicos los gratis y busque de menor a mayor precio estuve buscando por todo roblox a ver si había una manera de obtener un tapabocas gratis chicos y no la hay osea no hay una manera de conseguir un tapabocas gratis pero el día de hoy les traigo como conseguir un tapabocas gratis y para conseguirlo chicos todos los que estén viendo este video tienen que dejar un like osea deja tu like en este video y obtén tu tapabocas prácticamente así va a ser chicos si tu dejas like en este video obviamente tienes que estar suscrito al canal suscríbete vamos vamos osea deja tu like y suscríbete ya que hayas hecho eso yo a las personas que estén suscribiendo les voy a empezar a mandar robux como pueden ver yo tengo este grupo de android facilito followers el cual pues vende una barbaridad osea tiene un millón de miembros ahí sabrán si vende y pues tiene un montón de ropita y de todo y pues prácticamente este grupo tiene robux ilimitado osea pueden ver de que me gasté los robux ayer y ya tiene 1124 osea yo me la paso regalando robux y pues incluso ahorita es bien tempranito de la mañana y pues tiene ya 35 robux en venta osea se esta vendiendo cada minuto un montón de robux y pues y estos robux chicos lo vamos a utilizar osea estos robux ilimitados esta fuente de robux ilimitados lo vamos a usar para mandar les premios a todos ustedes en este caso como pueden ver igual si ustedes participan mucho les voy a mandar robux obviamente de mis robux asi que pues nada chicos lo que tienen que hacer simplemente es dejar su like deja tu like en este video es gratis dejen todo su like cada like es un tapabocas y ya que hayan dejado su like chicos tienen que escribir en los comentarios hashtag tapabocas el signo de mas y tu nombre de roblox ojo el nombre de roblox acuerdense ponganlo bien chicos porque si equivocan con una letra ya no aparecen ustedes asi que por favor ponganlo bien yo simplemente me hubiera los comentarios comentario por comentario de los que hayan puesto el hashtag obviamente este es un video anterior que subi pero voy a estarle mandando aqui como pueden ver uno por uno les voy a estar mandando 40 robux asi que pues nada chicos ahi voy a estar mandandoles robux uno por uno recuerden suscribirse al canal para poder ganar los cubrebocas obviamente esta es una dinamica que estamos dando osea es como una es un evento exclusivo para todos ustedes todos los que son suscriptores de mi canal y me apoyan mucho para que tengan el cubrebocas deseado entonces pues nada chicos como pueden ver me voy comentario por comentario miren este se acaba de unir al grupo tienen que obviamente unirse al grupo chicos y pues como les digo hay muchos que no estan dentro de mi grupo asi que pues nada gente ahi esta miren tampoco esta en mi grupo bueno me voy a ir comentario por comentario como les digo chicos y pues ahi les voy a estar mandando igual si ustedes no estan en mi grupo ya encontre maneras osea ustedes pueden hacer un game pass de 40 robux y yo se los compro o bueno creo que tiene que ser de un poquito mas para que les lleguen mas robux y pues nada chicos ya saben voy a estar haciendo esa dinamica con todos ustedes participen y tambien chicos si quieren ganar mas tapabocas osea voy a estar regalandoles no se voy a empezar con 40 tapabocas aqui vamos a ver cuantos likes y comentarios y gente participando con el hashtag en este video y si ustedes quieren otros voy a estar regalando 40 en el video obviamente si llego muchos likes osea si ustedes dejan muchos likes vamos a aumentar la cifra y tambien si ustedes entran al link que les voy a dejar en la descripcion que va a decir items aqui y le dan click los van a mandar a esta parte donde dice rollo que esta regalando ropa es un evento obviamente pueden ver que aqui incluso estan regalando tarjetas de google play en este sitio web pero si ustedes bajan bajan hasta abajo pueden agregar un comentario igual que en un video de youtube y aqui ponen lo mismo hashtag tapabocas el nombre de rollox en comentario tu nombre de rollox aqui el nombre un correo electrónico en el cual se te puede contactar y el el web es el link de tu perfil de rollox lo comentas y es absolutamente todo lo que tienes que hacer y pues vamos a estar regalando les tapabocas a todos los que vayan y comenten a este sitio web ya saben que es patrocinador del canal y se les va a pagar voy a pagar 45 o mas robux para que ustedes puedan participar y pues puedan apoyar también al patrocinador que ya saben que es patrocinador del canal oficial asi que bueno chicos ahi les encargo este evento bastante epico que se esta armando espero ver mucha participacion de ustedes espero que tambien todos ustedes los que estan viendo este video me sigan ahi en roblox ya saben siganme hay muchos que no me siguen siganme chicos y tambien los invito ya saben que ahi abajito tienen todas mis redes sociales los invito a seguirme en instagram facebook twitter en mis redes sociales que por ahi publico mas cosas y sobre todo tambien ahi esta el link de roblox del grupo de roblox mi discord unanse a mi discord etc etc asi que por el chico yo me despido y hasta la proxima bye bye